Música Acordaste el moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer barranda Te fuiste de mañanita, llena de la misma rabia Te fuiste de mañanita, llena de la misma rabia Música En mi nota estoy tenso, a mi nadie me corrique En mi nota estoy tenso, a mi nadie me corrique Para tocar con Lorenzo, para tocar con Lorenzo Me lleva el o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Música 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 ¡Fuerte el aplauso para Raquel García!